Muy buenas queridos amigos y bienvenidos a este nuevo video en el cual tengo el placer de traerles finalmente el último disco de estudio, al menos por ahora, de Viejas Locas llamado Especial. Este disco que para mucha gente es el favorito de Viejas Locas, es el disco que tuvo más éxito y hay que aclarar una cosita, este disco no se hizo pensando que iba a ser el último. Bien, porque he leído muchos lugares o he escuchado mucha gente decir, no, Viejas Locas como era el último metió lo mejor. No, y ahora vamos a estar contando un poquito de historia. Les quiero comentar lo siguiente, si quieren que sigamos con el Pity, porque por más que haya terminado Viejas Locas, nos quede intoxicados al menos un disco, tenemos que llegar a los 100, 150 likes en este video para continuar. Bien, mientras más like haya, más rápido sale la discografía del Pity, que por suerte para mí, que la tengo que analizar, es bastante corta. Bien, lamentablemente es corta porque es buenísima, no saca un disco malo el Pity. Pero bueno, vamos a estar hablando un poquito del éxito que fue el disco anterior, Hermanos de Sangre. Fue un disco que vendió mucho más que el debut, fue una bomba en un momento determinado en el cual el rock chabón se estaba transformando, estaba consiguiendo una popularidad muy masiva y digamos que Viejas Locas era uno de esos estandartes. Bien, por ende el Pity y compañía decidieron empezar a componer nuevas canciones, la gira de lo que tiene que ver Hermanos de Sangre fue un éxito increíble y se metieron al estudio, consiguieron grabar en Circo Beat. Bien, el estudio mítico de Fito Páez era una de las primeras veces que trabajaban en un estudio tan grande, bien, y tenían un presupuesto mucho más alto del que tenían en discos anteriores, bien. Quiero nombrar bien la discográfica, bien, que ese poligram que el dueño era Pelo April, bien, Pelo April un tipo reconocido por haber descubierto, por ejemplo, ni más ni menos que a Sui Generis, que les había tomado mucho cariño a la banda y se daba cuenta que ahí había un negocio increíble, bien. Se meten al estudio, se ponen a grabar y acá medio que la cosa cuentan los muchachos, acá verdaderamente todos dijeron lo mismo. Es que grabando el disco la pasaron muy bien, que fue un disco que fue, se sentían ya sin la necesidad de tener el peso de reafirmar lo que había sido su debut, con el segundo disco lo habían reafirmado completamente y sentían que podían hacer lo que quisieran. Lo que sí cabe resaltar que el Pity más adelante se quejaría de que no le dejarían meter todo lo que él quería en los discos, ya sea canciones o ya sea cambios de estilo, que después si uno se da cuenta, con Intoxicados, esto cambiaría radicalmente, y es un poco creíble lo que dice el Pity porque no todas las canciones son de él y aparte las que más rompen estructuras son las del propio Pity, ¿no? Se meten al estudio, lo graban, sale especial, especial es un disco que vendió muy bien, es el disco más vendido de Viejas Locas y es el disco de más éxitos de canciones radiables que tuvo la historia casi del Pity, me animaría a decir, porque ni Intoxicados tuvo tantos temas conocidos. Es más, yo les voy a contar lo siguiente, yo antes pensaba, cuando no estaba metido en la discografía del Pity, que especial era un compilado de grandes éxitos, por el nombre y por las canciones que traía, bien, o sea, casi todas se conocen, y esto repercutió muchísimo en la banda, que repito, acá está lo interesante, no lo grabaron como el último disco de la banda, eso es un verso, bien, definitivamente. Se ponen a tocar, hacen la gira y finalmente hacen un último recital, creo que la matanza, si mal no recuerdo, el cual antes de subir al escenario, deciden que es el último recital y sin decirlo, lo hacen. Cuando le comunican a Aprile que se iban a separar, Aprile decidió que iba a invertir 400.000 dólares en Viejas Locas, le iba a dar a la banda esa plata, y la verdad es que le iba a dar 100 a la banda y 300 a Pity Álvarez, para hacer un último recital de despedida en River, bien, y Pity decidió que no. Y esto también empeoró la relación con la banda, porque fue Pity el que decidió, y la plata esa, por más que casi todas se las llevaba a él, le venía muy bien a la banda, ya que había muchos muchachos que no iban a seguir con la música, y sabían que ahí el alma mater de la banda, en cierto sentido, para algunos era el Pity, bien. Bueno, ¿por qué Viejas Locas se separó? Yo me iba a guardar esto para la formación de Intoxicados, pero lo voy a decir acá, porque seguramente el que busca un análisis especial es importante saber esto. Hay muchos, hay muchas voces que hablan de por qué Viejas Locas por primera vez se separa, después vuelve, nunca volvió a la formación original y completa, pero volvieron en algún momento, que después más adelante lo vamos a hablar. El tema es el siguiente, lo que siempre dijo Pity es que se separó, porque llegó un momento en el cual no quería estar más en la banda, como que había una, cuando vos estás casado con una persona de 10 años, vos tenés el logo hinchado, pero vos le seguís teniendo cariño a la persona, pero ya no funciona, no hay el mismo amor y el mismo cariño. Che, Pity, yo tengo 10 años de casa, 11 años de casa, el amor sigue siendo el mismo, ¿no? Bueno, entonces digamos que es una forma que Pity dijo que no era por nada malo, pero él se separaba porque necesitaba otro rumbo, necesitaba otro cambio. Y más o menos, en ese momento, se tomó esa aclaración como válida, pero más adelante aparecieron otros miembros de Viejas Locas diciendo que la banda se separó por cuestiones de que no compartían cosas con el Pity Álvarez, ¿no? Supuestamente habían quedado todos bien menos el Pity con la banda, digamos de alguna forma, y eso hizo que se termine separando. ¿Cuál es la verdad? No sé, yo acá digo lo que leí por todos lados, ¿no? La verdad nada más que la saben ellos, lo único que sabemos es que hasta al Pity le vino bien un cambio de rumbo, un cambio de aire, porque a mí me gusta mucho más intoxicado que Viejas Locas. Bien, bueno, y así termina saliendo en el año 1999 Especial, ¿bien? Especial que es un disco bastante especial, cuac, por el éxito que tuvo. Bueno, vamos a hacer el análisis de Especial. Especial está a nivel de éxito de temas sacados de un disco y que son reconocidos por una generación, a nivel de canción animal, a nivel de la mosca y la sopa, a nivel del amor después del amor, a nivel de poner, qué sé yo, no sé, clics, o yendo de la gama Living the Charlie, poner de espineta no hay nada que haya sido así, no tan comercialmente una bomba. Está ese nivel, porque, vuelvo a repetir, casi cada una de las canciones son conocidas por el imaginario argentino de esa época, ¿bien? Todos ahí en algún momento escuchamos Todos Sigue Igual, alguna vez escuchamos Homero, alguna vez escuchamos Me Gusta Mucho, alguna vez escuchamos Legalize en Lama, y el disco se sostiene de esas canciones que en su gran mayoría son escritas por Piti, pero no todas, es más, el éxito, uno de los éxitos más grandes de este disco no está escrita por el Piti, ¿bien? Porque uno piensa en el vieja loca se hace el Piti nada más y el Piti no es así, y digamos de alguna forma que desde ese lugar, desde ese sector, es normal encontrarte en especial un disco que te queda cómodo si sos de esa generación, si vos creciste en los 2000, si vos escuchabas música en los 2000, y si vos escuchabas rock nacional en los 2000. Por ende, especial tiene una ventaja por sobre los dos discos anteriores, ¿bien? Que sí, bueno, sí, también tenían su hit, también tenían sus momentos, pero la explosión que fue este disco no es comparable, ¿bien? Aparte mucha gente conoció a viejas locas por especial, y eso hace que la gente le tenga un cariño exagerado especial, y no porque no lo merezca, sino porque a mí no me parece tan diferente ni está tan a un alto nivel comparando con los demás. Para mí los tres discos de viejas locas no es que estén parejos, después voy a hacer una tireless de los discos del Piti, y ahí se van a dar cuenta más o menos en qué posición está, pero a mí no me parece tan diferente o tan de mayor calidad que el anterior, por ejemplo. Es más, a mí me parece bastante más arriesgado en ciertas canciones el anterior y más interesante el anterior, como puede ser canciones como Puente, como puede ser canciones que van hacia ese sector, más que especial, que es un disco que fue muy exitoso, porque también siento que juega lo seguro. Siempre no, es un disco muy largo, o es un disco bastante largo, casi una hora dura, y en esa hora, viejas locas, rompe estructuras, busca cosas diferentes, pero no aparece nada arriesgado como sí aparecía en el disco anterior, ¿bien? Y a ver, tampoco es que en el disco anterior el Piti a avant-garde un folclórico islandés, no, pero sí había ciertas cosas que eran más fieles a lo que iban a ser Intoxicados, bien que Intoxicados es una banda que rompe, rompe barreras estilísticas. En lo que tiene que ver especial, aparecen ciertos lejos nuevamente del rock, del rock de los Rolling Stones, porque ya le digo rockstone y tienen razón ustedes, no le tengo que decir así, aparecen cosas clásicas de rock barrial de la época, pero también hay ciertas mezclas que van hacia el lugar de los fabulosos Kylaks, por ejemplo, que en ese tiempo estaban haciendo la marcha del golazo solitario, que hay un tema que me parece sacado de ahí, y creo que todavía no había salido la marcha del golazo, salía ese año, no recuerdo bien, hay temas que claramente se acercan a un pop más Beatle, ¿bien? Hay temas que van hacia el blues rock básico, pero no mirando tanto a los Stones, sino mirando mayoritariamente a pop blues, ¿bien? Y todo esto hace que sea un disco que, por su longitud, no sea monótono y bastante disfrutable. Ahora, tiene algunos puntos bajos a nivel compositivo, y me pasa a mí porque dichos géneros me parece que no están tocados con la misma maestría que lo haría en un futuro el Pity. Especial es un disco buenísimo, es un disco muy ganchero, por eso tuvo el éxito que tuvo también, es un disco comercial, es pensado desde ese lado, y no tiene nada de malo, porque ustedes están acostumbrados a ver en internet que se dice algo que es comercial y es malo, no, en lo absoluto, está pensado desde ese lugar, y se nota que hay un Pity lo suficientemente sano para entender lo que su público quería, y alimentar esa necesidad de música que estaban pidiendo, ¿no? El Pity claramente, este es el disco que más le hizo a los fans, y eso se nota, y no solamente el Pity, sino también los otros chicos de viejas que o casas. Ahora, mi problema con el disco es que, si bien está excelentemente producido, está excelentemente producido, hay unas canciones como que están de más, o sea, yo sacaría dos o tres canciones y sería un disco perfecto, un disco de 40 minutos hubiera sido top del rock argentino, pero indiscutiblemente, indiscutiblemente, hay algunos temas que se suman, que por reiteración de género que ya han aparecido en el propio disco, y también por una decisión compositiva que no es la más acertada, termina siendo un álbum que es más largo de lo que debería, bien, pero tampoco, digamos que, es un problema muy grande, porque es lo suficientemente versátil, ¿no? Vamos a canción por canción, vamos a dejar de dar vuelta, el arranque fuerte, es un arranque como que viene bien al disco, pero es completamente funcional dentro del disco, y no aporta más que eso, dentro del disco se disfruta, pero después no es una canción que te quede en el, que te quede como para escuchar fuera del álbum, ¿no? De las muchas que tiene este disco, que es Estamos Llegando, Estamos Llegando es una introducción, que no decidieron no poner un compositor, hacen que es un tema de música popular, yo verdaderamente, no sé si es así, yo nada más conozco esta, esta versión, y más esta versión tan, tan rolinga, digamos, de alguna manera, con esos tirú, tirú, que directamente, parece que le metió un revuelo a la McShire, y le están robando la billetera, digamos, de alguna forma, y después viene Todo Sigue Igual, que Todo Sigue Igual, no está compuesta por el Piti, sino por el amigo Sergio Tolosa, ¿bien? Porque mucha gente cree que este tema es del Piti, Todo Sigue Igual, es, no sé si es buena o mala, porque ya está tan metida dentro del subconsciente de uno, que la ponés y la disfrutás, la ponés y vos pensás en amigos, en cervezas, en truco, en pool, vos pensás en esas cosas, y es un tema tan identitario de esa época, que a mí me llevó a ese lugar, a mí me llevó a esos momentos, cuando íbamos los sábados a la madrugada, a jugar al pool, que sé yo, que sé cuándo, nos encontramos con los pibas, arreglando para el domingo, para jugar a la pilota en el campito, por guita, ¿bien? O sea, es algo que, es muy, es muy interesante, y es muy, te, yo no sé qué tan buena es, ¿bien? Es más, yo creo que tiene movimientos muy interesantes, muy de buen compositor, como es, cómo termina cada, cada verso, ¿bien? No es que va lo obvio, no es tan cuadrada, por ejemplo, ustedes siempre se quejan que le pegó mucho a los ratones paranoicos, a los videos del Piti, pero los ratones paranoicos hubieran hecho de este tema algo súper cuadrado, súper cuadrado, y acá te das cuenta que estos tipos son, dan un escaloncito por arriba, ¿bien? No son tan importantes, tal vez, aunque para mí al día de hoy sí, pero no para el asentamiento del género, ¿no? ya estaba sentado, bueno, me pareció vieja locas, después viene, me gustas mucho, una canción que claramente, a mí, para mí, claramente, está, metida, nuevamente, dentro del subconsciente, pero esta me parece una genialidad, me parece una genialidad, por lo que busca representar y cómo lo concibe, es un tema, un blues, un blues, tocado de una forma maravillosa, qué buenos músicos que son viejas locas, en este disco te das cuenta que qué buenos músicos, que son viejas locas, qué bien que tocan los tipos, y un tema tan cuadradito como este, si vos lo tocás bien, doble mérito, aún, doble mérito, y es un tema a eso que me gusta mucho, el estirillo súper pegadizo, lo escuchás a veces y ya se te queda, la letra representa lo que muchas veces, tanto hombres como mujeres, sentimos por el sexo que nos gusta, ¿bien? Llega un momento en el cual la calentura está acá, y vos necesitás un tema, el tema me gusta mucho, representa eso, cosa que pasamos todos, si es que tenemos aparato reproductor, ¿no? Entonces, está buena, está buena, está muy buena, no solamente es porque esté dentro de la psiquis de cada uno, sino porque me parece un tema muy funcional, para lo que quiere, es muy funcional, ¿bien? Después viene, el cuarto tema a mí me parece el peor, que es una espina en el ojo, que una espina en el ojo, creo que es del Piti, sí, es del Piti, a mí una espina en el ojo, me parece una canción que, ya hizo Vieja Locas esto, y lo hizo con mejor actitud en el primer disco, el gran problema del primer disco de Vieja Locas son las letras, digamos de alguna manera, que sí representan a lo que tiene que ver el rock, el chabón de la época, pero acá se nota que lo están representando también sin caer tan bajo, y no voy por el tema de la letra que me hace acordar al disco de Wood, sino por lo básica que es la canción, y que verdaderamente es otra vez Vieja Locas, haciendo un blues rock que te puede hacer acordar a los primeros momentos de los Stones, y la verdad que teniendo las joyas que veníamos teniendo hasta este punto, no solamente en este disco, sino también en el disco anterior, medio como que queda, ¿no? como que sobra mucho, la que sí me parece fabulosa, y para mí es el mejor tema del disco, y para mí, si me apuras, es top de la carrera del Pity, como letrista es Homero, Homero es un tema que literalmente, literalmente representa perfectamente lo buen escritor que es el Pity, porque Homero pinta el cuerpo entero, lo que es ser, traje, clase trabajadora, en el momento en el cual está compuesta la canción, que era principios, o mejor dicho, el final del Menemato, que era un momento de crisis, que nos estaba aprestando y nos estaba ahogando a todos, que lo vivimos, y que más o menos éramos de clase media baja, porque las víctimas de ese momento económico éramos nosotros, no era la clase media alta, porque la clase media alta siempre se acomodaba, muchachos, quédense tranquilos en eso, no se coma la galletita que ustedes alguna vez van a dar ese salto, si no están ahí arriba, porque van a hacer todo lo posible para tirarlo para abajo, quédense tranquilos, y Homero representa eso, y no cae en la fácil el Pity, no es una canción que vaya de depresiva, sino que hasta es optimista, el final de la canción es bastante optimista, yo noto cierto dejo de, esto es así, no se aguanta más, bueno viejo, un gusto mucho mejor de el seguir en el estallido, teniendo mucha más finura, en ese momento Versuit creo que estaba sacando hijos del culo, y Homero sería la canción que nunca pudo hacer la Versuit, digamos de una forma, me gusta la Versuit, pero digamos, y Homero es un tema fantástico, es hermoso, es hermoso melógicamente, es hermoso como va modulando el Pity, porque vos decís, el Pity tiene una voz hecha mierda, acá tiene la voz peor de lo que la tenía en el segundo disco, pero yo creo que para una canción como Homero, para ser tan fiel, bueno tiene que ser Gustavo Cerati, ¿me entendés? o sea, también Homero impacta tanto, porque el Pity es un cantante para este estilo de canciones, y usa una letra hermosa, todo aquel que sea laburante, laburador, se siente identificado, por más bien o por más mal que te vaya, porque si vos sos laburante mayoritariamente, es más probable que te vaya mal, a que te vaya bien acá en Argentina, y más en ese momento, pero bueno, qué sé yo, y ahora también lamentablemente, y quieres volver con políticas, que en ese momento, nos metieron en una crisis, y quieren volver ahora, para salir de un, la cultura argentina, ¿bien? ni más ni menos, bueno, después viene que vas a hacer tan sola hoy, que es un demazo, es un demazo, es un ti-ma-so, ¿y por qué es un demazo? porque es una canción que vea los Cadillacs, vea los Cadillacs, vea los Cadillacs de, la marcha de golazo solitario, por eso yo creo que la sacaron en el 2000, la marcha, porque, Fabulosos Calaveras del 97, y tardaron en sacarlo, es un tema, que si salió antes, se adelanta completamente ese disco, porque, no busca acá el rock chabón, no busca acá el rock rolinga, sino que lo que busca, es un pop mezclado, con cierto toque ska, con esas trompetas maravillosas, un sonido tan, pero tan, pero tan, pero tan bueno, porque está tan bien interpretado, parece vieja loca, se dedicaba a hacer este género, está muy bien tocado, y aparte, es muy efectivo, cuando se meten las trompetas, las melodías, el estribillo, son, sí, son tan buenas, tan buenas por ser básicas, tan buenas por ser funcionales, pero, todo lo que es la instrumentación, cómo está producido el disco, yo voy a decir lo siguiente, es muy bien, es decir, este disco está producido, por ni más ni menos, que un tipo llamado, quiero decirle bien el nombre, no me quiero mandar cargas, Nigel Walker, este tipo, produjo, discos, de Pink Floyd, discos de Paul McCartney, discos de, Kate Bush, o sea, trabajó con los grosos, en serio, digamos, no trabajó conmigo, bien, digamos, y eso se nota en el disco, porque no solamente, está producido por él, sino que, la gran mayoría de las canciones, están mixeadas por él, y en este tema, se nota, completamente, el buen trabajo, en ese sentido, y cómo los hace brillar, como músicos, este tema, la verdad, es una, es una joya, después sigue, una vez más, que, una vez más, es un tema que, busca lo que busca, o sea, el, el clásico, gen, de viejas locas, que es el gen, stone, que es el gen, rolinga, llevado a la Argentina, y, con experiencia, en producción, para que suene mejor, de lo que sonaba anteriormente, pero no deja de ser lo mismo, bien, porque ni compositivamente, es interesante el estribillo, ni los versos, ni tampoco la letra, me parece, eran cosas, la verdad, comparado con otras cosas, que, que han hecho estos muchachos, ¿no? Por ende, una vez más, no me parece un tema, demasiado bueno, y este lo hizo, Fabián Crea, bien, eh, sí, Fabián Crea lo hizo, no lo hizo el Piti, después viene, legalícenla, yo acá no me puedo hacer el boludo, muchachos, no puedo hablar de este tema, y ser tibio, y decir, ay no, habla de, 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 del ganuto, y que quieren que lo legalicen, porque, bueno, el Piti en ese tiempo, y digamos que, en su vida en general, estaba, estaba abierto a esas ideas, pasemos al siguiente tema, no, ni en pedo, yo no hago eso, yo no lo hago, para mí, legalícenla, es una bandera, del Piti, y de una generación, que, estaba empezando, a, tener, muchísimos problemas, muchísimos problemas, que ya venían arrastrándose, dentro de lo económico, dentro de lo social, y que, había muchísima represión, en esa época, porque este tema, no va de, de falopa, solamente, este tema, va de represión, policial, de cómo, vos sos consciente, de que si robás, o matás, tenés que ir preso, pero, no puede ser, que caiga en la misma bolsa, un tipo que decide, fumar, algo diferente, bien, digamos, de alguna forma, no es lo mismo, y en ese tiempo, se buscaba la excusa, para retimir a la juventud, y que no se iban a la calle, a, a, sacar de un boleón el orto, al gobierno, con, de, bueno, che, que, que, que raro, el olor que estás, que está largando, lo que está fumando, eh, adentro, yo no viví eso, chicos, y yo no fui preso, porque fumaba, yo, no, yo no fumaba, en la facultad, y una vez, pero no, no, no en la calle, bien, digamos, de alguna forma, pero, de eso habla la canción, porque si vos lo tomás, solamente, como un tema de fumetas, no entendés el tema, bien, después, que si hay que legalizarlo, si no hay que legalizarlo, si esto, si aquello, y lo otro, yo creo que, no sé qué hay que hacer, pero nunca se va a legalizar, porque, el legalizarlo o no, es, el perder, la, perder, el negocio, de, muchos de los que deciden, si legalizarlo o no, no nos olvidemos de eso, porque mucha de la plata, que tienen esos tipos, y que llegan a donde llegan, llegan por la plata de ahí, bien, por la plata que sacan, si no, pregúntenle nada vale, yo acá digo las cosas, eh, pregunten cómo hizo la plata, y cómo se metió, en la provincia de Buenos Aires, no, que qué sé yo, y después salen a hablar bien, sale gente a hablar bien, de ese, de ese círculo, porque, el menemata lo veía, y no hacía nada, es, el menemata metido, no, bueno, eh, pero, digamos que de alguna forma, hablar de que si hay que legalizarlo, si no hay que legalizarlo, no lo sé, y no porque no me la juegue, sino porque no tengo la capacidad, mental, de inteligencia, de jugármela, yo lo que sé, es que no voy a juzgar a nadie, porque si vos te querés matar, o, no hay que mezclar las cosas tampoco, porque acá, de lo que se está hablando, es de hierba, no se está hablando, de merluza, que es diferente, son dos cosas completamente distintas, eh, la merluza es un psicoactivo, bien, digamos, de alguna manera, que te lleva hacia, un estado de adrenalina, la fumeta, es otra cosa, en la fumeta te baja, bien, entonces estamos hablando de algo, que supuestamente, por mis conocimientos, no es tan preocupante, bien, y lo que pasa, que legalizar eso, vuelvo a repetir, es una puertita, que abriría todo lo demás, y por el tema, no, pero es una droga, es una droga, muchachos, ¿saben cuál es la droga, más vendida en el mundo, y la más preocupante de todas, no es el alcohol, tampoco, porque ya sé que van a saltar el alcohol, es el azúcar, a nuestros nenes, le dan, un 85% de azúcar, en muchísimas cosas, en la Coca-Cola, en las galletitas de mierda, que uno compra, ¿vieron? en eso, hay azúcar, y no llegas en un psicoactivo, tan poderoso, pero te cambia la perspectiva, y te caga la salud, bien, y como está metido dentro de la industria, como el cigarrillo, como el alcohol, no pasa nada, el tema está bueno, el tema está bueno, a ver, está bueno que se la juegue, Pite, estés de acuerdo o no, porque muchos hacían, no, las cosas, la cultura de la cosa, y nadie se la jugaba, nadie se animaba a hacer una canción, y sacarla como sing, bien, poquitos, y poquitos, de la manera inteligente, que le hizo el Piti, después, el tema, a mí, me gusta más o menos, o sea, obviamente, que si habla de, hue hue, tiene que ser un poquito reggae, porque el hue hue, parece que viene de ese lado, y a mí, ni el hue hue, ni el re, me gusta, así que, no sé, pero bueno, no seamos boludos, muchachos, yo estoy usando este video, para descargar ciertas ideas, pero, no seamos boludos, muchachos, con ese tema, tampoco todo es blanco, y todo es negro, tampoco, bueno, y después viene, excusas, excusas está buena, está buena, excusas es una mezcla extraña, entre lo que es el sonido, de los Stones, bien, más llevado hacia el lado del pop, a mí me vas a acordar a ciertos temas de, y sonido rock and roll, por normal, pero mucho más popero, funciona bien, está bueno, excusas no es del Piti, excusas es de Sergio Tolosa, y me parece un tema que es muy funcional, que está muy bueno, que está bien producido, que está muy bien tocado, que el estrellillo está bueno, pero los versos funcionan muy bien, hasta se puede decir que los versos, tiran medio a lo bitlesco, bien, más que a lo stomp, pero la música siempre es un stomp, seamos sinceros, parece sacada, Exit on my street, bien producido, después nos encontramos con, se, que lo atraparé, se, que lo atraparé, que es el tema menos favorito, de los fans de, de viejas locas, porque si vos sos fan de viejas locas, venís a buscar otra cosa, que es, que, que no es, se, que lo atraparé, porque este tema, nuevamente, ve, más o menos, hacia los Kylaks, bien tiene esa mezcla de sonido, tal vez tiene cierto aire, a, Big Band, eh, más parecido a lo que se hacía, en el formato under, de los 90, acá en Argentina, que se mezclaba con el blues, y todo eso, pero, a mí me encanta el tema, y muestra lo bien que tocan estos muchachos, lo buen baterista, ¿cómo se llama el baterista? esperen que, que no me quiero mandar cagar, ¿cómo se llama el baterista de viejas locas? para mí hace un trabajo brillante, en todo el disco, yo de viejo, no, no me acuerdo, cómo se llama el baterista de viejas locas, no, no me quiero mandar cagadas, en todo el disco es un gran trabajo, pero en este en particular, en este tema en particular, la escoso completamente, y está bueno, y la letra, hay que saber la mierda, bien también, no es tan difícil, digamos, pero viste, cuando se la critica, a este estilo de canción, qué sé yo, no sé, después viene el tema 638, que es una canción de amor, del pity, una canción de amor, de pérdida, de desencuentro, de desamor, que, está buena, está buena, está buena, la melodía está buena, musicalmente, no deja de ser un tema de viejas locas, pero en este sentido, se siente cierta frescura, y me parece que, lo que la salva mucho, es la, lo buena que termina siendo la melodía, y lo buena que termina siendo la letra, no lo interesante que es de escuchar, el pity con estas pelotudeces, a mí me conozco, qué quieren que les diga, o sea, no hay otra manera de decirlo, ¿no? Y después viene, niños, niños es uno de los temas más etéreos, del disco, o el más etéreo, y uno de los más etéreos, de viejas locas, hay mucha gente que señala, pinfloy con este tema, que dice, mira, el tema más pinfloyano, de viejas locas, no sé, qué sé yo, sí, no, no sé, pero sí, lo que digo es, es muy etéreo, tiene, es muy diferente al resto del disco, yo creo que, este tema es, no es que sea tan bueno, es que le viene muy bien al álbum, y la posición que tiene dentro del álbum, porque bueno, ya estamos llegando al final, en un disco que dura más de 45 minutos, uno busca matices, que lo salen un poquito, del sonido clásico del álbum, y Niños logra eso, la letra es buena, como mayoritariamente pasa, musicalmente, tiene una atmósfera muy interesante, no parece una banda, que nunca haya hecho esto, y esto es un mérito bastante grosso, es lo mejor que se le puede decir al tema, y está bueno la verdad, está bueno, está bueno, creo que no sobrevive fuera del disco, y tiene el karma de, si uno escucha viejas locas, no busca esto, pero, es muy funcional, después viene descansar en paz, descansar en paz, es un tema que, ve, para mí claramente, mencionaba Memphis la bluesera, la bluesera, Memphis la bluesera, es un tema que busca eso, que no es tan bueno como el anterior, que buscaba este estilo rítmico, de trompetas casi, de Big Bang, de este estilo de canciones tan rompedoras, dentro del estilo clásico de viejas locas, a mí me parece la peor, y a mí me parece la menos interesante de todas, haciendo un tema que está bastante bien, no está mal para nada, la que sí es bastante interesante, es una pía como vos, porque una pía como vos, claramente, es un tributo a los Ramones, una pía como vos, es eso, digamos, de alguna manera, es buscar hacer un tema, a los Ramones, por una banda, que es más que nada, blues rock, y sabe que le sale bien, a mí no me gustan los Ramones, demasiado, yo los respeto mucho, seguramente si los escucharía más en profundidad, me gustaría más, pero no me interesa los Ramones, este tema está bueno, este tema está bueno, si lo tomás desde ese lado, cómo suenan los muchachos, cómo suenan los muchachos, cómo suenan, y el último tema, que, porque este disco tiene un hidden track, como tenía casi todo disco, que salía en esa época, es el árbol de la vida, el árbol de la vida, es una de las balas más bellas, que le escuché al género, el rock chabón, en la historia, es hermosa, es hermosa, es hermosa, y como cierre, de disco, me parece fantástico, al día de hoy, no es un cierre de disco, porque se la funda, con, voy a, esperen que está, está corta, y no me acuerdo bien, el título del tema, voy a dejarte, ¿no? que voy a dejarte, es como una despedida, un joda del disco, que mayoritariamente, los hidden tracks, se usaban para eso, pero, digamos que, el árbol de la vida, es un tema muy bonito, que hizo, el Piti, con Gutiérrez, y con Tulisi, bien, es una balada hermosa, una letra, muy linda, muy linda, cuando el Piti, se ponía medio poético, abstracto, medianamente, era muy interesante, era muy interesante, y era muy lindo de escuchar, el Piti, tiene o tenía, no sé cómo decir, una sensibilidad, muy fuerte, y muy linda, y muy, muy interesante, que, eso es lo que te hace, que te duela, que, lo que terminó ocurriendo, con el Piti, lo que está pasando, el Piti, el día de hoy, y las cagadas, que seguramente se mandó, que tiene toda la responsabilidad, y todo, no lo estoy justificando, pero cómo perdimos un artista, por eso, bien, anda a saber cuándo vuelve, y cómo vuelve, ¿no? Y el tema voy a dejarte, es un cierre, medio joda, un tema acelerado, que busca, lo siento, con cierto, a ir a los kings, bien, que, no es más que eso, bien, está bien, como bien, el track, funciona, pero, no más, y así terminamos, con, especial, y con la discografía, de viejas locas, bien, después de acá viene, creo que ya vi, Intoxicados, Intoxicados vamos a hacer los discos, ya analicé, otro día, en el planeta tierra, así que no creo, volver a hacerlo, lo que pasa, que tendría que haber, un correlato, entre las discografías, voy a ver cómo me da ingenio, tal vez haga un resumen, porque no hace tampoco, tanto que lo hice, es más, como le fue bien a ese video, se ganaron, que yo haga la discografía, ¿no? Pero bueno muchachos, 100, 150 likes en este video, y seguimos con la discografía, del maravilloso, artísticamente, Pity Álvarez, nos vemos, Ateus. Ateus. Ateus.